Yo estoy como loco, este carrito corre más que toda la bicicleta del mundo entero Deja a mis payasos, ¿verdad? Yale, yo corro más rápido que un camión, pero, pero, espérate ¿Verdad que yo voy para el amiguito mío a enseñarles mi carrito? ¡Ya verás! Yale, mira qué cochita más bonita Yo me voy a llevar todo esto para mi casa, para hacer una cosa Tú, 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 a verás Pero, espérate, a mí nadie me está pagando para yo llevar todo esto Tú estás como loco, ¿eh? Piensa tú que yo te voy a llevar, hablamos nunca Tú estás como loco que el maloca Pero, espérate Ahora que me acuerdo que se me olvidó Mi amiguito Canica me dejó un regalo, un teléfono Y en su casa yo lo voy a buscar No verás Llegué más rápido que de carrera No verás Yo, yo, yo sé a quién se lo voy a vender Me voy a ser millonario cuando vende ese teléfono ¿Dónde será que yo dejé la cajita con mi teléfono? Déjame ver si fue aquí No está aquí, no Aquí tampoco Déjame chequear Tampoco está aquí Acción ¿Y dónde será que yo la dejé? ¡Ey, yale! Tú calladita y no me dices nada ¡Buena, loca! Yo la voy a vender ¡Ya verás! ¡Ya verás cuando yo venda ese teléfono! ¡Me voy a ser millonario! Yo la voy a vender por mucho peso ¡Ya verás! ¡Ey, yale! Mira el señor que me ayudó con los 500 pesos Yo se los voy a vender ¡Ya verás! No vuelvo a meter un bro ahí adentro Eso pesa demasiado la caja ¡Hola, señor! Oh, Marquilio, dime ¿En qué te puedo ayudar hoy? Yo vengo a poder me ayudar a vender este teléfono ¡Oh, Marquilio! ¿Y ese teléfono? Oh, mío que me lo regaló un amiguito mío Oh, ¿y en cuánto que tú lo estás vendiendo? Yo, yo, yo Yo lo estoy vendiendo carísimo ¿Usted me usa? ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono yo lo vendo Por uno más uno Más otros pesos Con toditos juntos Oh, espérate Ese teléfono por la caja se vete original Cuesta alguno 20 mil pesos O más ¿Y qué tal, Marquilio? Si yo te doy 500 pesos ¿Tú me lo enseñas? ¿Cuál es la 500? Claro Míralo aquí Justamente esto tengo yo en el bolsillo Ay, ñi, 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 ñi Esos son de mentira Dame algo de verdad Ay, sí, sí Verdad, Marquilio Esos son los de mentira Mira Esto sí son los de verdad Mira Te voy a dar Eso 100 Más 5 No, no, no Yo no quiero eso en papel Dame la monedita nada más Ah, pues Está bien, toma Está bien, toma Ay, ay, ay Déjame, deja que doble así Lo engañé de nuevo Ay mi cual ¡Makirio! Lo engañé de nuevo